Miguel Barone, en representación del Centro de Estudios de Software Libre, va a presentar Geomática Libre en el Estado, una cuestión de soberanía. Muy bien, bueno, muchas gracias por estar presentes. Vengo de parte de CESOL, el Centro de Estudios de Software Libre, y les voy a hablar un poco de software libre en general, del Estado, la participación de software libre en el Estado, y algo de la parte de Geomática, software libre y geomática. Bien, vamos a pararnos por unos minutos del lado del mostrador del usuario, digamos, usuario o cliente, como corresponda, de quien va a usar software libre. Básicamente, lo que nosotros queremos es un producto que haga lo que queremos, lo que necesitamos. Esa es la premisa básica. Y en esa premisa, cuando hacemos un poco el análisis de qué cosa nos puede servir, hay un montón de preguntas que nos vamos a realizar. Algunas de ellas, como las que figuran ahí. El famoso tema del soporte, el costo, si es un paquete cerrado, un desarrollo a medida, en qué plataformas está hecho, si le puedo hacer modificaciones, bla, 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 y muchas otras. El hecho es de que la licencia que tiene un software no nos va a responder ninguna de estas preguntas. Son cosas que van por carriles absolutamente distintos. El tipo de licenciamiento no tiene que ver ni con la calidad, ni con el soporte que pueda tener ese producto, ni siquiera tampoco con el costo. Dos por tres, aparece algún pinochín, con ideas que por suerte van caducando con el tiempo, de que, por ejemplo, software libre es lo mismo que baja calidad o cosas por el estilo. Un ejemplo práctico. Muchos acá, estoy seguro, que han usado el Apache Voice Server. Bueno, ¿alguien me puede decir si sabe cuál es el soporte que tiene Apache Voice Server? Seguramente, la gran mayoría no sepa. ¿Por qué? Porque funciona. Simplemente, hace lo que quiero, lo que tiene que hacer, y lo hace bien. Y nadie hoy en día se pregunta, a la hora de poner un Apache Voice Server, para hacer alguna prueba o inclusive para poner en producción, con mucho más cuidado, obviamente. Pero nadie se está preguntando, poche, y el soporte, el coso, y ching. O sea, que sea software libre no significa ninguna de estas cosas que hablamos antes. Software libre, básicamente, se refiere a un aspecto muy distinto de todo eso, que es justamente la libertad. O sea, libertad en qué sentido. En el tema del conocimiento. Yo, cuando adquiro software libre, estoy adquiriendo el conocimiento que hay detrás de esa solución. No estoy pagando un alquiler por usar ese software, y del cual ni siquiera sé cómo resuelve el problema. Si sé qué problema resuelve, cómo lo resuelve, no tengo idea. ¿Por qué? Porque es cerrado. Esa es, de alguna manera, la base de lo que hablamos, lo que decimos software libre. Bien. Algunas implicancias que puede tener esto. Tiene varias, pero bueno, por poner de repente tres más relevantes, o que van más con lo que estamos hablando para el tema del Estado. Cambiar de proveedor no es el fin del mundo. ¿Por qué? Porque nosotros, de alguna manera, nos apropiamos de ese conocimiento, de ese producto, de ese software. Somos los dueños. No es un alquiler, como les mencionaba antes, como si fuera un taxi. Después que se me venció la licencia, me bajé del taxi. Yo tengo que volver a pagar si quiero seguir viajando. Y, de alguna manera, no pierdo inversiones realizadas en capacitación o en muchas otras áreas, por cambiar el proveedor. Muchas veces cambio de proveedor y hasta tengo que cambiar de producto, porque es el único que le sirve. Otro aspecto muy relevante. El tema de la adaptabilidad a mis necesidades. Si yo tengo una plataforma muy particular, pues yo tengo el código fuente, lo compilo y genero el binario que requiere. Puedo resolver problemas cuando tengo el código fuente. Puedo aplicar mejoras o sugerirlas en las listas correspondientes. Y otra cosa que también se ve mucho cuando tenemos software privativo, y es que no vamos a tener imposición de otras herramientas o plataformas para usar ese producto. No me digan que no les ha pasado alguna vez. Ah, yo quiero usar esto. Sí, pero esto va con el Internet Explorer. Si no, no anda. Por ejemplo, ese tipo de cosas. Tenés que, de alguna manera, para usar esto, tenés que comprarte el licenciamiento de otro montón de cajitas, si no, esto no anda. Bien. Y lo más relevante, de alguna manera, como les decía antes, sé lo que hace y cómo lo hace. Porque puedo verlo. Es muy simple. Y de esa forma, el conocimiento que hay detrás de esa solución es de todos. Bien. Ahora, yendo un poquito particularmente al tema del Estado como usuario. Podemos discutir a términos genéricos sobre software libre. Y muchas veces la discusión se centra en eso, en esa parte más etérea de software libre. Pero cuando nos focalizamos más hacia el aspecto del Estado, ya hay muchas cosas que se aclaran muchísimo más. O por lo menos, eso es lo que pensamos. El Estado, bueno, maneja el dinero de todos. Eso, cuando hablamos del bolsillo, siempre es como más impresionante. Pero más relevante que la plata, son los datos de todos. Ahí está resguardada información importantísima de empresas y personas. Y todo esto debería ser altamente relevante. Aspectos como transparencia, auditabilidad. Bueno, si no ponemos eficiencia, perdemos, ¿no? O sea, esto es como la prueba. Si no ponemos eficiencia, marchamos. No dependencia de los proveedores. Aspecto que estábamos comentando antes. El uso de formatos abiertos. Porque cualquier ciudadano tendría que tener accesibilidad a las aplicaciones y datos y servicios del Estado. No depender del conocimiento de terceros. De alguna manera, lo que hablamos de la cajita cerrada. Es conocimiento de un tercero al cual no vamos a llegar. Ni siquiera pagando la licencia. Eso es simplemente para usarlo. ¿Ya? Entonces, todos estos aspectos hacen que el software libre genera sinergias más allá de un producto de software. ¿Ya? El conocimiento se comparte y es mucho más simple hacer soluciones interoperables. ¿Ya? Tal vez la idea de que un día el Estado pueda llegar a proveerse su software no sería algo tan descabellado. bien, en el aspecto específico de geomática, ¿ya? De alguna manera es el núcleo duro, ¿no? Del software privativo, ¿ya? Este, y eso es un poco por la especificidad que tiene esta área. ¿Ya? Recién hace pocos años, ¿ya? Que es un área que empezó a tomar más relevancia, a volverse multidisciplinaria, ¿ya? Y la información en sí, el aspecto geográfico de la información cada vez está más presente y es más requerido. ¿Ya? Entonces, el software libre, en estos últimos años, está empezando a proveer cada vez más y mejores herramientas para aspectos específicos de geomática. Para mencionar algunos, ¿ya? Por ejemplo, está separado un poco para qué área de geomática estamos hablando. En lo que es producción de información, ¿ya? En aspectos de diseño, ¿ya? El Fricado, por ejemplo, está bastante bien. El Blender, los que usen diseño gráfico y demás, seguramente alguno haya usado Blender, es tremendo producto. Si no nombramos a GVSIG, marchamos también. Pero, bueno, GVSIG, Quantum GIS, Gras, para el tema de edición de información y generación, también excelentes productos. En la parte de gestión de información, ¿ya? PostgreSQL, con su extensión PostGIS, seguramente el más conocido por todos. El catálogo de servicios de GeoNetwork, ¿ya? En el tema más especializado de análisis, ¿ya? Acá se repiten algunos. Otro producto muy interesante, Optics, ¿ya? Para análisis de raster de imágenes y para Remote Sensing. Luego, en la parte de publicación, ¿no? Los servidores de mapas, seguramente también conocidos por todos, GeoServer, MapServer, con sus características distintas, pero todos muy buenos productos. El Atlas Mundial, Marvel, bueno, el OpenStreetMap, ¿qué les voy a decir de OpenStreetMap? En el aspecto de desarrollo de aplicaciones, ¿no? Para generar visualizadores, OpenLayers, Leflets, que es el nuevo invitado en el barrio Leflet. Librerías genéricas, ¿ya? Con GeoTools, ¿ya? Una librería en Java, excelente librería en Java, ¿ya? Para, digamos, desarrollo ya a bajo nivel con geometría. GeoEx, una librería JavaScript, para codificación sobre mapas y demás en el navegador, excelente producto. Mapfish y Omajas, estos ya son más bien frameworks, ¿ya? Para desarrollar aplicaciones grandes. Bueno, el GeoMVD, que se hizo en la intendencia, software público, ¿ya? Que permite, de alguna manera, generar aplicaciones de ingreso de información, describiéndolo en archivos XML, sin codificar código. En fin, algunas opiniones, para ir terminando, bueno, al viejo tema, de que el 50% del partido son los datos, ¿ya? O sea, que más allá de que si usamos OpenSUR, o privativo, o lo que sea, hay mucha gente que se está planteando, yo qué sé, o comprarse un paquete, o bajarse algo, y no sé qué, y los datos no tienen la calidad mínima para empezar a laburar. El tema de los aspectos de datos, no hay licencia que nos salve con eso, ¿no? Y segundo, otra cosa que se ve mucho, es el tema del software para tipo ciencia de cohetes, ¿no? Rocket Science. La mayor parte del 90% de los casos, necesitaríamos soluciones mucho más simples, ¿ya? Y muchas veces se terminan comprando paquetes costosísimos, con licencias muy, muy costosas, ¿ya? Con renovaciones, soportes espectaculares, y demás, y es un cohete a la luna, del cual solamente le usamos, no sé, para mirar por el ojo de huey para afuera, ¿no? Entonces, no paguemos por lo que no precisamos. En fin, bueno, traté de ser lo más breve posible. Si hay alguna pregunta, si tienen alguna pregunta, si no, bueno, espero que algo de lo que dije les haya servido. Muchas gracias.